Estoy muy agradecida con este instituto porque me ha dado la oportunidad de dar a conocer mi talento y pues me parece maravilloso lo que están haciendo con los jóvenes, no solamente con los jóvenes sino con los niños, adultos y la verdad es algo que se agradece con el corazón. Y pues estoy muy feliz, muy contenta, muy agradecida de esta oportunidad que me han dado y pues de haber sido la ganadora, gracias a la alcaldía de Itagüí y al instituto por darnos la oportunidad a los artistas de darnos a conocer y visibilizarnos ante la comunidad en estos festivales de teatro. Como desde cualquier edad se puede expresar en las artes escénicas aquello que sentimos, aquello que leemos, aquello que vemos entonces me parece muy importante que existan estos festivales y que se dé todo el apoyo a las artes escénicas en el municipio, con las casas de la cultura porque hay mucha madera en los participantes del festival. Me parece muy importante que se generen estos espacios en la ciudad porque no es solamente para entretención de las personas sino también para que los artistas de la ciudad se pueda mostrar y pueda ser como un espacio para ellos de interacción con la gente. Estamos terminando los festivales de arte, desde el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte queremos seguir fomentando esas actividades para que nuestros artistas itagüiseños sigan manifestando todo su talento, toda su creación. Estén muy atentos en las redes sociales del Instituto de Cultura para que puedan seguir apoyando este tipo de eventos que estamos realizando. Invitamos a toda la comunidad itagüiseña que sigan las redes sociales del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte para que apoyemos a estos jóvenes que con su gran talento se pueden dar a conocer y nosotros itagüiseños podemos disfrutar de estos grandes espacios. Estos espacios son agradables para la comunidad y para nosotros como grupo porque nos permiten expandir nuestras realidades y compartirle a toda la comunidad pues todos estos procesos culturales y artísticos que llevamos elaborando durante muchísimo tiempo y porque el fin del teatro es convivir, el convivio, estar entre nosotros, compartir y realmente disfrutar. Queremos dar un agradecimiento a la Alcaldía de Itagüí por abrir este espacio, por permitirnos participar y permitirle a la comunidad también disfrutar de este maravilloso espacio del teatro. Gracias por ver el video. ¡Gracias!